Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, por separarme de ti.